Bueno, muy buenas tardes. Me disculpan haber llegado un poquito retrasado, pero casi no logro parquear. Bueno, mi nombre es Federico Lievano, yo soy uno de los fundadores de Fourier Tecnologías. Fourier Tech es una compañía ya radicada en Colombia y próximamente en los Estados Unidos hace seis años. Es una compañía especializada en todo el tema de desarrollo de tecnologías con inteligencia artificial y matemática aplicada a la industria. Y bueno, hoy vengo a presentarles una conferencia bastante interesante. Ustedes saben que por estos días y por tal motivo se hizo el evento en el cual están ustedes asistiendo el día de hoy. Está muy de moda el tema de transformación digital y todo lo que repercute el hecho de que las industrias, las empresas, las organizaciones, las personas se estén volcando al universo digital, ¿cierto? Y a la industria 4.0. Entonces, pues digamos que eso está muy de moda, pero no es un tema nuevo. Digamos que aquí en Colombia apenas está llegando el boom de la transformación digital, pero cuando uno evalúa otros países uno identifica que esto ya se ha dejado a venir hace muchos años atrás. De hecho, muchas de las técnicas, de las metodologías que se están usando actualmente para hacer transformación digital son, digamos, metodologías que en la literatura uno las puede encontrar 20 años atrás, 16 años atrás, ¿sí? Entonces yo les vengo a exponer un poco, digamos que en medio de la gran especulación que hay en torno a la transformación digital y en torno a la era digital vengo a aclararles un poco qué es lo que está pasando, qué realmente es y que nos, y que pues entendamos bien el concepto para que todos nos volquemos a esto porque sin lugar a dudas nos va a transformar la vida. Y justamente quiero comenzar hablándoles del antes y el ahora, ¿cierto? Porque digamos que el mundo está cambiando rápidamente, todos lo sabemos, pero a veces como que no nos damos cuenta de esa transformación que está ocurriendo y eso puede ser, puede repercutir mucho en lo que estamos pensando y en las ideas que estamos pensando a futuro y en la forma como estamos manejando nuestras organizaciones. Miren, por ejemplo, el antes y el ahora de la televisión, ¿cierto? Ustedes saben que a los gatitos les encanta buscar calorcito en los electrodomésticos y ya están demasiado embalados porque ya no se pueden acomodar en el televisor, en las panelas que teníamos antes. Miren, por ejemplo, cómo era la vida antes en el metro y cómo es ahora, ¿cierto? Ya antes la gente conversaba, la gente se miraba, la gente socializaba humanamente, ahora todo el mundo es pegado de sus dispositivos móviles y usando las apps que tenemos constantemente en nuestros dispositivos móviles. Yo les hago una pregunta, miren cómo se ha transformado la vida de todos. ¿Quiénes de ustedes delante de la mano tienen dispositivos móviles? Creo que todos, ¿cierto? ¿Qué hacían ustedes antes? Bueno, no, la pregunta mejor es así. ¿Quiénes de ustedes usan su smartphone antes de acostarse a dormir? Lo último que hacen es revisar su smartphone. Yo creo que también casi la mayoría. Y a levantarse, también que es de las primeras actividades que hacemos, coger nuestro smartphone, ¿cierto? Entonces miren que ya la vida se ha transformado mucho y es una cuestión que es una realidad. Miren, por ejemplo, como antes un hombre acortejaba una chica o se acercaba a ella para conquistarla, ¿cierto? Antes la chica estaba ahí en la cafetería, a uno le gustaba, ella estaba ahí como un poquitico triste porque estaba muy solita y uno pensando, bueno, ¿cómo me la acerco? ¿Qué le digo? ¿Será que le llevo un café o le llevo un juguito? O sea, antes era un poco más romántico el tema. Ahora, la mayoría de las parejas, según estadísticas, se están conociendo por medio de apps, de citas. Levanten la mano aquí, ¿quién tiene pareja? Bueno, ¿y quiénes de ustedes de pronto conocieron a su pareja por medio de una app? Yo sé que no la levanto porque les da pena, pero sí es muy común y las estadísticas lo están diciendo. Ahora, por Instagram la gente se conoce, por Facebook, ya es la nueva tendencia y esto está transformando no solamente la forma como vivimos, sino la psicología y la sociología humana. O sea, es una cuestión que es evidentemente una realidad. Ahora, miren, por ejemplo, un tema que ya, tratándome como de meter ya en el tema, pues, que nos compete, un tema súper clave es el tema de la información, ¿cierto? Antes, como era difícil acceder a una información, las bibliotecas se mantenían llenas en las universidades. ¿Por qué? Porque la gente, pues, estudiaba en las bibliotecas con los textos, con los libros. Ahora, las bibliotecas, la gente se va para una biblioteca, es para encontrar un lugar donde haya silencio en la universidad, ¿cierto? No haya interrupciones, porque ya toda la información la puedes acceder de forma digital. Entonces, ya digitalmente puedes acceder a cualquier información. La educación se está transformando por completo. Ya es necesario ir a Harvard, a un Cambridge para ser el mejor estudiante. No, tú sí eres dedicado y te dedicas con tu computador y accedes a las fuentes de información que están en la web, puedes volverte mejor que cualquier persona que esté en cualquier universidad del mundo, ¿sí? Entonces, digamos que entonces estamos en una transformación evidente y nuestra vida nos está cambiando, y no solamente nuestra vida, sino también la industria, las organizaciones, la educación, la política, las organizaciones gubernamentales, absolutamente todo. Miren, por ejemplo, esta frase que me gusta mucho que dice, no estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era caracterizado por la digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea. Y esta es la realidad. Y todos los negocios, todo lo que estamos haciendo, todo lo que se viene, si no estamos montados en esta era, si no nos aprendemos a manejar, si no somos adaptados a esto, vamos a fracasar. Porque ustedes saben que somos una especie que también evolucionamos. ¿Y cuáles son las especies que se mantienen en el tiempo? Las que son capaces de adaptarse a los cambios, ¿cierto? Entonces, esto suena como muy obvio, pero ahoritica les voy a dar ejemplos de casos puntuales, de grandes organizaciones que yo he visto, en las cuales nosotros tenemos contacto todos los días, en las que vemos que creen que el mundo no está cambiando y siguen moviéndose de forma lenta, y creen que esto no es una realidad, y pues el futuro de esas organizaciones, por grandes que sean, va a ser la muerte, definitivamente. Pero bueno, entrando un poco con el tema que les quería comentar el día de hoy, pues cómo la inteligencia artificial y particularmente un tema del que quiero hablar que es blockchain, tecnologías de blockchain, pueden transformar todo lo que estamos haciendo y cómo nos pueden ayudar a generar posibilidades y negocios en esta era digital. Entonces, primero quiero hablarles un poco de inteligencia artificial, como les comenté, nuestra empresa es experta en inteligencia artificial, nosotros venimos trabajando en esto ya hace muchos años atrás, en investigación aplicada, ahora haciendo implementaciones, y les quiero contar, por ejemplo, que las cosas que estamos haciendo están transformando a la industria, nosotros trabajamos con organizaciones privadas y públicas, con entes gubernamentales, y quiero contarles un poco, pues, qué es lo que estamos haciendo y cómo esto ha transformado a la industria. Entonces, quiero comenzar hablando del concepto de RPA. ¿Qué pena? ¿Será que me pueden regalar un poquito de agüita? A mí se me saca la garganta muy rápido. Bueno, entonces, quiero comenzar hablando desde el concepto de RPA. Entonces, RPA traduce Robot Process Automation, y básicamente es un, digamos que es una herramienta dentro de la inteligencia artificial de las iniciales. Es muy vieja, lo que pasa es que ahora está de moda, y ahora se está empezando a medio implementar. Sí, acá en Colombia, en Estados Unidos hace mucho rato, y en Europa también. Pero lo que uno hace es que, como ustedes ven, uno construye robotsitos, que son, no son más que piezas de software, que reemplazan las actividades que generalmente se hacen en las empresas de forma repetitiva y operativa. Creo que ya eso todos ustedes lo saben. La cuestión es que esto tiene una magia interna, es porque la transformación que esto está haciendo en las empresas es impresionante. Yo sé que, ¿quiénes de ustedes trabajan en empresas en este momento aquí en el auditorio? De pronto, en un éxito, muchos. En una, en un Sura, en fin. Hay muchas empresas, en un Banco Colombia. Hay muchas actividades que todos sabemos que son repetitivas. Descargar información de Excel, hacer un análisis, subir información al SAP, trazabilidad de información entre áreas, toma de decisiones básicas, como análisis numéricos básicos, etcétera, etcétera. Pues les cuento que ya esto, ya no es necesario que un ser humano lo haga. Ya un robot lo puede hacer. Entonces, digamos que en el mercado ya se abre una posibilidad enorme con temas de RPA. Nosotros, obviamente, pues lo trabajamos ya hace muchos años, estamos haciendo implementaciones de RPA aquí en Colombia y en Estados Unidos, ¿sí? Montando robotsitos que transformen la forma como antes trabajábamos. Entonces, digamos que aquí, básicamente, lo que se hace es que las tareas repetitivas ya las hace un robot. Lo que, por ejemplo, hemos tenido casos de éxito en los que descubrimos que en un área de 30 personas que se demoraba haciendo una operación, digamos, en Ecopetrol, que se demoraba, no sé, 20 días haciéndola, ya no robas, la hace solita y la hace en 15 minutos, por ejemplo. Entonces, el tiempo se reduce, la eficiencia se alcanza y las personas que antes trabajaban en eso ya se usan para lo que se debe usar las personas, ¿cierto? Que no es el tema operativo, sino que es para qué. ¿Qué me dice? ¿Para qué está hecho el ser humano? Para pensar, para usar su capacidad cognitiva, para idear y para potencializar su creatividad, ¿cierto? Y de esa forma es que, digamos, el desarrollo se puede alcanzar. Entonces, digamos que informes periódicos, generaciones de correos, conversaciones, transacciones con los ERPs, listas de procesos, todo eso ya pasa al olvido y las empresas que no entiendan que ya los robots pueden hacer esto, pues van a tener dinero, eficiencia y va a ser muy difícil competir con mercados internacionales donde las empresas ya están volando en todo esto. ¿Listo? Bueno, el beneficio es que esto tiene muchísimos. Esa actitud, un robot nunca se equivoca, el ser humano se desgasta. ¿Sí? Nosotros hacíamos ejercicios en una empresa de manufactura donde colocaban a personas a hacer procesos que requerían mucho esfuerzo visual y el ojo humano tiene una capacidad de estar concentrado, creo que solamente como 15 minutos. Después de los 15 minutos ya pierde como el 33% de su precisión. Un robot no le va a pasar eso. ¿Sí? Productividad para arriba, consistencia impresionante, mejorar la moral de los empleados. Imagínese un empleado toda su vida bajando archivos de Excel y haciendo lo mismo toda su vida. ¿Quién se va a moralizar así? Nadie. Entonces ya es hora de que eso se lo dejemos a los robots, ¿cierto? Bueno, tecnologías no invasivas, fiabilidad. Si se hace, esto es un tema muy importante porque si un robot se construye bien no requiere ni siquiera sostenibilidad. Como un software normal que requiere ese famoso concepto de mantenimiento y soporte. Un robot se supone que tiene que tener el suficiente, digamos, el suficiente soporte autónomo para poderse mantener. Y ahí pues obviamente los que trabajamos con esto competimos en el mercado para desarrollar robots de esta categoría. Bueno, con inteligencia artificial nosotros estamos haciendo otras cosas en la empresa. Yo creo que ya ustedes lo conocen, Facebook lo tienen. ¿Ustedes alguna vez han visto que uno va a taggear a alguien y Facebook ya le dice a uno, ah, ese man es tal, ¿cierto? Yo tengo un hermano gemelo y Facebook siempre se equivoca con mi hermano gemelo. Siempre que aparezco yo en la foto me aparece que es Santiago Olíva, no mi hermano. O sea, pero si es capaz de identificar definitivamente que es él o yo, ¿cierto? Entonces nosotros también trabajamos con temas de algoritmos de reconocimiento facial. Y tenemos una aplicación que se llama Smart ID. Lo que hacemos es que estamos tratando de lanzar al mercado que tú ya dejes de usar tarjetas débito, las famosas tarjetas, esas RFID que ya están demasiado pasadas de moda también. La idea es que tu cara se vuelva como la accesibilidad a todo lo que tú tienes, ¿cierto? Para entrar a tu casa, para ir a un cajero, para hacer cualquier tipo de transacción. La idea es que tu cara sea como tu credencial en lugar de estar buscando tarjetas en la billetera. Digamos que esto tiene un reto importantísimo, nosotros todavía estamos trabajando en esto. No solamente por el tema de reconocimiento e identificación, que eso yo creo que ya lo tenemos probablemente un 90% controlado, sino por el tema de almacenamiento y seguridad de la información. Entonces ahí es cuando yo les voy a hablar ahorita más adelante del tema de blockchain, que es el que nos va a cerrar esa brecha de seguridad para que estas tecnologías puedan realmente impactar en el mercado. Pero entonces, miren que eso también, eso es evidente y va a ocurrir. O sea, tu cara se va a convertir en la puerta de acceso a todo lo que tú necesitas. Entrando en el tema de blockchain, además de inteligencia artificial, nosotros estamos viendo otros temas que son muy importantes. Por ejemplo, los temas de OCR, reconocimiento de texto, transformarlo a digital, ¿cierto? Para que ya no tengamos que manejar papeles, eso también ya va a desaparecer. Todo sea digital y lo que sea físico, transformarlo en digitalización por medio de OCR, ¿sí? Es también inteligencia artificial. Y bueno, y temas también que ustedes han conocido por ahí, chatbots, temas de reconocimiento de voz, todo eso en un futuro lo más seguro, eso ya está muy adelantado a nivel de algoritmia, es que toda nuestra vida vamos a tener que interactuar con este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, entrando al tema de blockchain, entonces les estaba diciendo que uno de los temas claves en el tema de la inteligencia artificial son los temas de seguridad. Si yo tengo un robot aquí que me está identificando todas las personas que están asistiendo a este evento, está bien, las puedo reconocer, pero la pregunta es, ¿cómo hago para mantener la inmutabilidad de esa información, la protección, que no, después digan que este alumno estuvo oyendo escuchando a Federico Lievano, ¿sí? Y cualquier persona, como todo es digital, puede entrar y hacer una, pues pueden vulnerar esas situaciones. Entonces, digamos que aquí blockchain entra muy fuerte. ¿Qué es eso? ¿Ustedes han escuchado el tema del bitcoin? ¿Todo cierto? ¿Algunos han invertido en bitcoin? Bueno, poquitos. Resulta que el bitcoin es esa moneda digital que está súper de moda, que ya se transa en los mercados más importantes del mundo y que ha generado rentabilidad de 19 millones de dólares en el mundo. Pues resulta que la magia del bitcoin no es tanto el tema de la transacción que se hace con la moneda, sino que es la tecnología que lo soporta y por eso se ha mantenido en el mercado. Lo más impresionante del bitcoin es la tecnología blockchain, que lo llaman el algoritmo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de blockchain, estamos hablando de que es una tecnología, o sea, la podemos usar para hacer implementaciones, nosotros lo estamos haciendo en nuestra empresa, ¿sí? Y lo que hace entonces la tecnología blockchain es una cosa majestuosa. Aún está en desarrollo, esto está todavía en desarrollo, hay miles de laboratorios desarrollando en blockchain, pero es una cuestión que nos va a transformar la vida a todos por varios motivos. Primero, por los temas de seguridad e inmutabilidad. Es decir, cuando tú haces una transacción en blockchain, eso no lo puede modificar absolutamente nadie, ni el mejor hacker del mundo. ¿Por qué? Porque la información es distribuida. Es decir, se distribuye en muchas partes. Entonces, es imposible... Por ejemplo, si para tú modificar una parte, tienes que modificar todas. Es imposible acceder a todos los lugares donde la información va a estar. Segundo, hay otro tema que es muy clave, y es el tema de la velocidad. Es mucho más rápido guardar información en blockchain que en otro tipo de servidores. Entonces, la velocidad también es muy importante. Adicional, hay un concepto que es muy clave, y es el tema de la descentralización. Es decir, cuando tú le vas a consignar dinero a una persona, siempre hay un entrecentralizador que se encarga de administrar tu dinero y curarte una comisión. ¿Cuáles son esos entrecentralizadores? Los bancos. ¿Sí o no? Los famosos bancos. A mí no me gustan los bancos. Y me obligaron a pertenecer a un sistema bancario. Pero, ¿por qué no me gustan los bancos? Porque es que es para mí lo más injusto que existe. ¿Por qué? Porque es un ente descentralizador que te dice, yo te voy a dar dinero a ti y a tu cuenta, pero primero tiene que pasar por ese ente, y a mí me cobran una comisión y luego ya te llega tu dinero a ti. Con blockchain todo eso se va a transformar, porque yo voy a tener la seguridad y la certeza de que el dinero te lo puedo entregar a ti. Pero no solamente el dinero, sino también una propiedad raíz, un negocio, un contrato, lo que sea. Lo voy a hacer face to face directamente y con la seguridad de que nadie en el mundo me va a poder transformar o cambiar esta situación. Ahora, hay otra cuestión importantísima en esto. Y es que, por ejemplo, todo lo que nos compete como seres humanos también se va a transformar. ¿Quiénes han ido a una notaría aquí en este salón? Todos han ido a una notaría. ¿Les gustó ir a una notaría o no? Es agradable, ¿cierto? ¿Quiénes se han casado en una notaría? Ninguno. Bueno, gracias a Dios. Pues les cuento que todos esos procesos notarios, manejos de información, relaciones humanas, contratos, en lo que al final un matrimonio es un contrato, todos los contratos se van a hacer en un futuro a través del blockchain. Es decir, ya las notarías van a desaparecer, los papeles van a desaparecer, las transacciones gubernamentales, los manejos de activos, todo va a desaparecer, porque el blockchain da la suficiente certeza, descentralizada, sin necesidad de que haya un ente centralizador como un notario o un banco, de que las transacciones se puedan hacer y tengan la suficiente certeza y firmeza para mantenerse en el tiempo. Esa es la magia del blockchain. Entonces, lo que les decía, beneficios casi en tiempo real, reducción de intermediarios, eso va a ser un alivio, porque las economías van a ser más libres, más justas. Herramientas contra la censura, también, porque mucha información es censurada, alivio albedrío por ciertas entidades, esto ya no va a ocurrir con el blockchain. Digamos que lo que les decía, todos los libros de contabilidad van a desaparecer, porque todo se va a poder manejar a través de la blockchain, es inmutable, es transaccional, genera registros, y es lo más importante, incorruptible, es decir, el algoritmo de Dios. Esto nos va a transformar la vida absolutamente a todos. Entonces, bueno, nosotros con blockchain estamos cerrando entonces las brechas de seguridad en los modelos y los algoritmos que nosotros desarrollamos en la empresa, para lograr hacer esa certeza de que la inteligencia artificial puede volverse segura, porque eso es una de las grandes inquietudes que existen, digamos, en el medio, que no hay todavía la confianza para implementar algoritmos de face recognition, para implementar soluciones de texto digital, para implementar soluciones de voz, pues, con el blockchain ya se cierra esa brecha, y por eso es que las aplicaciones que se están haciendo en blockchain están valiendo ahora millones y millones de dólares y todos los inversionistas están colocando las manos y los ojos ahí. Diariamente se cierran crowdfundings y grandes startups que están empezando con blockchain y se están cerrando grandes posibilidades de inversión por esto que les estoy mencionando. Entonces, es una gran posibilidad y yo te digo, ya es hora que las startups colombianas empiecen a pensar en eso, porque todavía nos quedamos en que voy a desarrollar una app para yo no sé qué, yo que mi modelo de negocio es hacer yo no sé qué cosa tradicional para cambiar el agro, o sea, sí, puede funcionar, pero ahora esto ya se fue a otro nivel y es que todo tiene que estar bajo un protocolo de seguridad como lo es el blockchain. Entonces, son las nuevas tendencias y los modelos de negocio que están surgiendo ahora. Ah, bueno, quería hablarles también un poco pues del tema de la información, ya saben que esto también es muy antiguo, lo que es el manejo del big data, machine learning y todo eso, son algoritmos antiquísimos, eso fue hace mucho tiempo que fue inventado, pero ahora está muy de moda e integrando todo esto con lo que les dije anteriormente, pues el potencial en la inteligencia artificial para los nuevos negocios y las nuevas modalidades que tenemos va a ser impresionante. Ahora, la pregunta es, ¿Colombia está preparada para esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién dijo que sí? Yo te diría que no. No estamos preparados por varios motivos y el más importante es nuestra cultura. Una cultura en la cual todavía seguimos pensando que somos los que más sabemos, que no nos abrimos a un ecosistema abierto, donde somos desconfiados por naturaleza, por haber tenido un país de 50 años de guerra, donde no cooperamos con el otro, somos una cultura, me disculpan, pero es la verdad, una cultura muy cerrada, que no nos gusta trabajar en equipo, que no nos gusta que al otro le vaya bien. Entonces, esto va en contra de cómo va el mundo. Hace poquito Microsoft acaba de comprar GitHub. ¿Ustedes se enteraron de eso, no? GitHub es la plataforma donde todo el mundo publica código abierto. Microsoft la acaba de adquirir. ¿Eso qué significa? Que el mundo tiene una apertura ya enorme y los negocios se cambiaron, la modalidad de negocio se cambió hace mucho rato. Todo lo que son software por licencias, cobros de software y mantenimientos, ya eso ya no existe. Ya los modelos de negocio se transformaron a esto que les estoy mencionando, código abierto, cooperación, trabajemos todos para mejorar. Esto funciona muy bien en las grandes países que están acostumbrados a cooperar entre las personas. Nosotros no tenemos esa cultura y por eso vamos tan lentos. Y en las industrias, ni qué decirlo porque en la industria también seguimos pensando que no las sabemos todas, que tenemos las capacidades internas, entonces no nos aliamos con las startups, no hacemos un ecosistema digamos comunitario, no nos apoyamos de este, de este, no hacemos redes y eso va a hacer que nuestro país vaya muy, muy lento en estos temas y a la final nuestra economía también. Entonces, quiero contarles algunas aplicaciones que hemos hecho, me quedan tres minuticos, ¿verdad? Bueno, esto es una realidad, nosotros estamos trabajando fuertemente en Colombia para lograr hacer que la industria sea más inteligente, esto es un sistema de IoT que censa en tiempo real la producción minera que es digamos una de las fuentes más importantes del PIB de nuestro país, mide en tiempo real la producción minera y genera todos los estadísticos, los balances, la analítica, la analítica de toda esta información para que la productividad en el sector minero aumente. Es un proyecto muy bonito y bueno, ahí está rodando. Este es un proyecto también que nosotros estamos haciendo con Ecopetrol para transformar toda la explotación petrolera para hacerla más eficiente y amigable con el medio ambiente. Lo que hace es que obtiene toda la información de la explotación y la exploración petrolera y él es capaz de encontrar con algoritmos de inteligencia artificial cuál es la mejor configuración, la configuración óptima para encontrar los mejores resultados de explotación y de esta forma no afectar el medio ambiente y hacer ciclos de producción petrolera más eficientes y más cortos. Aquí, bueno, aquí les quería mostrar que esas son las infinidades de posibilidades que existen para encontrar un BPN y un proyecto petrolero versus los valores o costos variables. Entonces, esta herramienta permite encontrar cuáles son los puntos que hacen que los negocios petroleros sean más rentables. Antes esto no importaba porque cuando el barril del petróleo estaba a más de 100 dólares nadie se preocupaba por hacer las cosas bien. A la final eso daba plata pero ahora con la crisis del petróleo que hubo reciente y con las dinámicas de los mercados ya es necesario iniciar este tipo de herramientas para encontrar la mejor forma de operar y explotar. Entonces, tenemos un reto y el llamado es a eso, a todos. Tenemos un reto de los buenos productivos de ser un país eficiente y usar estas tecnologías para que Colombia realmente logre crecer a nivel económico. Todos los emprendedores las startups que empiezan a comenzar y las empresas de tecnología se están yendo de Colombia. Lo digo porque nosotros ya estamos buscando mercados afuera aquí ya no nos sentimos que nos estamos ahogando. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo porque no tenemos la cultura. No sabemos que ya hace rato pasó el tren y no nos hemos querido montar. Entonces, ustedes que están interesados en estos temas la universidad y todos los que estamos conociendo de esto entonces, manejemos ese discurso con todos porque esto a la final es un tema de país en el que tenemos que decir hey, es hora de despertar trabajemos unidos trabajemos en cooperación y lo vamos a lograr. Listo, muchas gracias. Aplausos. 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 Si usamos herramientas open source es la tendencia en este momento. En este momento no importa como les decía los negocios se transformaron nosotros usamos R, Python, GitHub tomamos algoritmos de muchas partes comunidades de desarrollo es que no importa ya ahora quien tenga el conocimiento eso es lo de menos el conocimiento ya está en todas partes por eso es que nos afecta tanto a nosotros crecer porque nosotros todavía creemos que cuando tenemos algo hay que protegerlo porque alguien va a venir a robarnos ya el conocimiento y los negocios ya no son así ya todo es abierto todo el mundo puede conocer el algoritmo yo tengo aquí carpetas de algoritmos de machine learning el que quiera ahorita pues se los puedo pasar en uno de ACV eso a mi no me preocupa porque es que ya eso no es el problema el problema es que el problema son los negocios es la oportunidad de negocios es lo que vamos a hacer con eso y entonces ahí es cuando necesitamos que todo el mundo se una para que surgan las posibilidades open source claro es que eso ya es la realidad y así debemos de trabajar todos y cooperar todos cada vez que nosotros hacemos un algoritmo nuevo lo montamos en Github que lo quiera usar que lo use pero una cosa es tener el algoritmo y otra cosa es tener la posibilidad y el negocio y ahí es cuando las instituciones la brecha cultural cierra las posibilidades y por eso es que Colombia va tan lento en este tipo de cosas cuando vas a hacer las conversaciones de profesionales que trabajen para la empresa que has encontrado en el mercado de los egresados de la universidad o de las personas que tienen el cliente ya como se ha movido el mercado profesional para las necesidades de la empresa como la que se ha bueno bueno esto es una muy buena pregunta hemos encontrado en Colombia hay demasiado talento muchísimo es que eso es lo triste en Colombia tenemos una capacidad inmensa de ser grandes en esto los pelados son súper tesos de todas las universidades nosotros hemos tenido chicos de aquí de la nacional de la antioquia de todas partes incluso hemos tenido chicos de universidades de Bogotá de los andes y vienen con una capacidad y con un talento enorme que es lo que nos cuesta adaptarlos obviamente a nuestra dinámica nosotros no somos una empresa gigante apenas llevamos 6 años en el mercado es una dinámica muy diferente por ejemplo nosotros en la empresa el que quiera ir a la oficina va y el que quiera traer de su casa traer de su casa somos súper tranquilos no van a tener un jefe encima allá les potencializamos la creatividad allá nos mantienen a veces yo tengo tenemos hasta juegos de video para el que quiera el que se quiera acostar debe duerme un rato entonces es una dinámica muy diferente eso es lo que nos cuesta hacerles cambiar esa mentalidad porque es difícil estamos acostumbrados a tener un jefe encima y estamos acostumbrados a trabajar por un salario y estamos acostumbrados a recibir órdenes en cambio este tipo de cosas necesitan ese otro modelo creatividad compromiso ser muy autodidacta entonces eso es lo que nos ha costado pero en talento sobra todas estas cosas que yo les estoy presentando las hemos podido desarrollar por el talento que hay en Colombia y aquí hay un talento enorme pero nos falta ese otro componente entonces ahí nos estamos esforzando ayudar a que los pelados y también es un modelo de negocio diferente porque también un chico que cree algo nuevo lo tenemos que hacer parte de este proyecto darle posibilidades también porque tampoco se trata de que se queden con nosotros y que sean simples empleados toda su vida y que no crezcan a nivel personal económico y social entonces todas esas cosas son las que son importantes con respecto a lo que estamos hablando ahora yo pensaba que las personas están preparadas en Colombia exactamente por lo que estabas diciendo en este momento yo trago un contact center desde la parte de desarrollo de proyectos tecnológicos y se ha visto pues como mucho con respecto a las fábricas de software conozco muchas personas que también son desarrolladores que trabajan en ingeniería y muchas de las cosas que me estabas hablando ahora las utilizan obviamente entiendo también la opinión que me dice ahorita cuál es el reto para empresas como la tuya en este momento dentro de Colombia para desarrollar y llegar a ese nivel o sea porque se desconoce y en la población general el 85-90% no conoce de lo que estamos hablando pero el reto de las empresas cuál sería el reto para ustedes no sólo irse sino cómo hacemos para potencializar a Colombia en este aspecto ya te entendí no tienes toda la razón o sea si lo estás viendo de la perspectiva técnica nos sobra es más es triste lo que les voy a decir a continuación y duele mucho pero vean todas las empresas del exterior están viniendo a Colombia particularmente a Medellín a buscar mano de obra barata talento con mano de obra barata entonces vienen acá contratan un montón de pelados se los llevan por un co-working desarrollen y la tecnología se va para afuera y las posibilidades para afuera ¿por qué? porque aquí pueden pagar barato o una alta calidad entonces ya volviendo al tema que es el que nos preocupa a todos y que ya los que estamos metidos en eso nos duele porque porque lo vivimos al día a día ¿qué toca? ¿qué es lo que hay que hacer? yo digo o sea volvamos a un ecosistema trabajemos en equipo creamos en Colombia a mí me ha tocado yo sé que esta historia muchos la han escuchado me ha tocado muchas veces ir hemos visitado grandes empresas en el pasado claro primero la apostamos a Colombia obvio porque también tenemos un sentido de pertenencia muy grande por este país es que ni siquiera es por dinero yo creo que a la final lo que duele es Colombia porque es que uno sueña con ver este país en las grandes ligas porque no si tenemos la capacidad del talento pero va uno donde los mismos colegas los mismos empresarios que ya saben que uno lleva lidiando con esto tantos años que uno sabe que uno tiene casos de éxito y tristemente no o sea se les genera no sé qué cosa incredibilidad este no es capaz envía yo no sé qué se mueve ahí y terminan contratando siempre empresas extranjeras Indra, McKenzie las grandes y uno dice pero por qué pasa esto pero es por lo que les digo porque es que nunca pensamos en nosotros y nos vamos poco a poco hundiendo en esa en esa nube oscura y entonces luego ay qué crisis económica ay porque pero por qué no porque el PIB no crece más de esto es culpa del presidente es culpa de los gobiernos si tienen culpa también pero pero es que es nuestra cultura es nuestra sociedad la que no y que lo más delicado que es que estas tecnologías ya son abiertas o sea esto ya es esto funciona es con cooperación con trabajo en equipo y por eso las empresas y las culturas que trabajan así son las que están aprovechando este momento de la era digital listo con gusto un aplauso gracias